Chuchua 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 Compañía Compañía Brazo tendido Brazo tendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Chuchua 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 Wawa Compañía Compañía Brazo tendido Brazo tendido Puño cerrado Dedo hacia arriba Hombre fruncido Y chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedo hacia arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Y chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Brazos extendidos Puño cerrado Dedo hacia arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Compañía Brazos extendidos Brazos extendidos Puños se jalen Puños cerrados Dedo hacia arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Piede pingüino Pie de pingüino Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Compañía Brazos tendidos Brazos extendidos Puños se jalen Puños cerrados Dedo hacia arriba Brazos arriba Humber fruncido Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Colas hacia atrás Piede pingüino Piede pingüino Lengua afuera Brazos Piede pingüino Piede pingüino Piede pingüino